Estrellas del éxito ¡Venga la tuya! ¡Venga la tuya! ¡Venga la tuya! ¡Venga la tuya! ¡Ajá! ¡Cardosos! ¡Listos! ¡Carditos! ¡Pangeritos! ¡El negro y el ching! ¡El Gaby! ¡Votos altivos! ¡De las cumbias! ¡Cumbias! 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 ¡Venga la tuya! ¡Venga la tuya! ¡Venga la tuya! ¡Cumbias! ¡Cumbias! Estrellas del éxito ¡Cumbias! ¡Cumbias! ¡Viva el partido a tus señalos! ¡Y si sobre todo la cumbre no puedes pasar de eso con tus señalos! Estrellas del éxito ¡Gracias de la pista! Para el sol, para el mayo, para el partido, para el pente ¡Claritos! ¡Cumbias! 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 pero el juego no es el suyo mi apar activism! ¡Cumbias! 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 ¡Con el punto número 6! que comienza en España, y se mueve el reloj con las amigas de la princesa de la chicanería. Personas, Pequena y Cabeza, Marquitos, El Freni, El Freni, Andrés Montache, Leida, El Serio y Leco, En directos de tres amigas, Obedrío en Grecia, Obedrío en Grecia, Obedrío en Fricot, José Tony, Malatensia, Spiderman, Patti y New Yorker Estrella España. Todas esas tres el éxito lo dicen por... Cumbia. ¡Venga la coño! ¡Ahora la coño! Y se van a querer, no se diga Chomana, un saludo para mi canalito, sonidos Patti. ¡En la caña! ¡En la caña de las Rocas! Sonidos Patti. ¡Arie Roca! ¡Vosnta, En la Paquita Roca! ¡Ungel y Llebalanes! ¡Sabrosos! ¡A Sandisco de las Flores! El recenso de Parques, un canal internacional sonidos Patti. Y ahora me traigan para su que el... ¡Ajá! Esta noche la papilla García Botragón y Comuna de Carina, en el Caramonti. ¡Ajá! Dicen los cerebros romanos con los siglos, en el siglo más unidos, estrellas y el éxito con el líder de los amigos, ¡Valán Guerrero! ¡Corre, Wesley, que el bronquín quinta el nene de Ignárez! ¡Innova! ¡Chespirito! ¡Chespirito! ¡Corre, Belornito! ¡Chespirito! ¡Y.Valvi porque fue San Pico Zanchito! ¡Todos por favor, de aposar los palpitos! ¡Inseñados! ¡Ponye siempre! ¡Al gün! ¡A las Amigas, bailiadores del Cuerzo, Violón! ¡Todos no lo van a buscar en los comraditos? ¡Dicen los barbados, saludos para mis estrellas del éxito! Adentro de la noche, el chorro, el chiste, el marcito, el brujo y el gil Cuanto más de todos los que pasaron Siempre apoyando su mundo a la boca de cuatro estrellas del éxito Hoy y siempre Estrellas del éxito ¡Qué bonita! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Esta noche a mis hermanos a mis hermosas de la cumbia Se lo cual ya dismanalco ¡Cumbia! 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 ¡Odicen! ¡Cumbia! Y si busco en el cistón y corta ¡Cumbia! Las redes de mis hermanos tocan ¡Cumbia! El duele chapa Yo con la plaza de verde El cómico negro es sobre el chiste de historias ¡Cumbia! El rey un teco me ha ido a la chota ¡Cumbia! 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 ¡Hice buenos coeur por tu forma de tocar! por tu voz de oro por tu buena whenidad noche de estrella de el exito que me tenemos a apoyar se abran tres amigos en tres polochiaines medios en los pozantinos rausquíes ¡Hirad una lâmpada! Saludos a la videra y a publicidad y a la elegancia. Pase mi caballero, es el yoquite y el yoque, y Ibagi y la pulguita. Por ser larguitos, esperen el éxito, por presentes con panaje adero. Pase mi caballero, es el yoquite y el yoquite y el yoquite y el yoquite. Pase mi caballero, es el yoquite y 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 el yoquite. La dimitito fu expoli, y el yoquite y el yoquite y el yoquite y el yoquite. El malo tuve, pero que es bonito. ¿O tu serías el emis es? ¿Qué fuerte? El éxito. Re-re-records.